En la tarde de este lunes se llevaba a cabo el pleno de carácter extraordinario y urgente por el que se producía la presentación oficial de la renuncia a su función como alcalde y al acta de concejal por parte de José López Favelo. La sesión plenaria, presidida ante la ausencia del hasta ahora alcalde por el primer teniente alcalde, Raico Padilla, votó en primer lugar la urgencia de la misma. Posteriormente se daba la palabra al secretario del Ayuntamiento de Ingenio, Manuel Afonso, quien ponía la renuncia en conocimiento del pleno. El procedimiento continúa ahora, tal y como indicó el secretario, con el traslado a la Junta Electoral Central del acuerdo plenario a fin de que ésta remita la credencial del siguiente candidato en la lista de la coalición electoral Forum Drago Nueva Canarias, previo a la formalización de su cargo como concejal. Recordemos que tras esta sesión plenaria, se abre un proceso en el que la alcaldía será asumida por el primer teniente de alcalde, Raico Padilla, hasta la elección del nuevo alcalde o alcaldesa. La misma se llevará a cabo en el pleno extraordinario fijado para el sábado 10 de febrero a las 10 y media de la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ingenio.